Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, estamos presentando desde Argentina para todo el mundo. Un programa que, en este caso, va a tratar sobre Cuba, sobre el bloqueo a Cuba, el criminal bloqueo de ya más de 60 años que vive el pueblo cubano. Y lo vamos a encarar desde un punto de vista muy particular. Primero, decirles que el documental que van a ver es producto de un trabajo realmente excelente de nuestras compañeras en Cuba, Jaime Ravello e Iriana Pupo. El documental se llama La gota de agua. Recientemente lo estrenamos aquí en Buenos Aires, se está dando la vuelta al mundo en distintos países. Ya ha causado realmente un efecto muy positivo. En este caso se trata de una niña que está internada, afectada por una grave enfermedad en un hospital cubano. Y lo más importante es que se muestra lo que significa, a pesar del bloqueo, toda la solidaridad, todo el concurso médico, todo el afecto y el cariño y el amor que recibe esta niña por parte de quienes la atienden. No solamente de sus familias, sino de todo el entorno de enfermeras y médicos que la atienden como ni siquiera la clínica privada más cara del mundo podrían atenderla. Eso es producto de más de 60 años de revolución también, que ha educado a un pueblo en los efectos fundamentales de lo que significa ser solidario o solidaria. Vamos a ver la gota de agua de nuestras compañeras Jaime Ravello e Iriana Pupo, documental producido por Resumen Latinoamericano en Cuba y con el concurso de nuestra fotógrafa allí, que es Jaime Ravello. A ver, vamos a grabar. Yo te grabo y tú me grabas. ¿Quién? Yo soy la mamá de Nathalie. Sí. ¿Quieres que te digan más? Nathalie es una niña. Sí. Que se porta muy bien en la casa. ¿Quién es Nathalie? ¡Yo! Estoy sorriendo. Estoy sorriendo, pero por lo menos vamos a conocer. Sí. Mira. ¡Canté! ¡Canté! ¡Adiós! ¡Canté! 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 ¿Para ser una niña? Pero ya eres una niña, ¿ya? ¿Y dónde está papá, Nati? ¿Y dónde está papá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? No, papá no está trabajando. Fue a la universidad. ¿Quién, amor? ¿Papá? ¿Quién? Ahora mismo estaba pensando en ti. ¿Y mi papá? ¿Ya te hicieron más análisis, mi amor? ¿Todavía? Ya, ¿está escuchado? Ya. Yo estudio Ingeniería Eléctrica. Ella estudia Ingeniería Industrial. Nosotros nos conocimos en una fiesta en San Juan Camagüeyano. Ella andaba con la prima mía, ella andaba con su novia. Y nos estuvimos conociendo y nos distanciábamos. Y de ahí volvimos otra vez, nos volvimos a reencontrar. Y entre el curso de relación, ella quedó embarazada. Yo la apoyé en su embarazo y eso. Ella quiso mantener la barriga y mantener a la niña. Aún sabiendo el riesgo, bueno, es que todavía estábamos estudiando o que debíamos seguir estudiando esas cosas, pero bueno. Cuando ya supimos que estaba embarazada, realmente no sabía si ponerme alegre o triste. Porque un hijo es un motivo de alegría. Pero al mismo tiempo, una persona tan joven que tenía 22 años. Todavía, o sea, con un futuro que, o sea, estaba buscando a ver, tratando de grados de primero. Tener las comodidades todavía necesarias para traer un hijo al mundo. No me sentía todavía preparado. Pero al final las cosas llegan en el momento que llegan y hay que seguir para adelante. Cuando nace la niña, yo me quedé pamado. O sea, fue una alegría, pero no sabía cómo reaccionar. Porque estábamos, toda la familia esperando en el hospital materno afuera. Y ella parió en horarios de la madrugada. Eran 1 y 52 de la mañana. Eran casi las 2 de la mañana. No se volvió a la hora. Día a luz el 26 de abril del 2017. Ella es una niña normal. Tuve un proceso de desarrollo normal. Creció como cualquier niño. Gatió. Jugaba normal como todos los niños. Aquí estás peinado. Baila, Jenny, baila. ¿A quién? La señora, doña Lluvia, se encontró como un señor. Mira para acá, mira para acá. ¿Cómo hace la yegua? ¿Cómo hace? Creció con ímpetu. Tejiendo algarabillas y travesuras comunes a cualquier niño. Cuýchdes. Tejiendo algarabillas. No, no. Tejiendo algarabillas, no. Tú. Tejiendo algarabillas. Pero un niño muevese. Ante la vida y sus misterios. Nosotros para poder ir a la escuela, estas cosas también, nosotros hablamos de una señora que se dedicaba a cuidar niños y ella nos dice un día que nosotros también lo hicimos en ocasiones, ella de vez en cuando cogeaba como si tuviera algo que estuviera pinchando en el pie, pero ya después se le quitaba, nosotros revisábamos el piecito a ver si tenía algún pinchito o algo, no se veía nada. Cuando cumplió dos años empezó a presentar los primeros síntomas de la enfermedad, empezó con dificultad para caminar y a tener dolor en el área de allí donde tenía el tumor, entonces ya ahí nos dimos cuenta que algo estaba pasando, que había algo que no era normal y decidimos entonces llevarla al medio. ¿Tienes un hito, va? Ahora cuando te pongas la leche, se te duermen. Ya te arribamos. ¡Ahora cuando te pongas la leche! ¡Ahora cuando te pongas la leche! ¡Ahora cuando te pongas la leche! Música 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 Entonces allí nos trasladaron para el servicio de oncología, que nos recibió la doctora Caridad Verdecia y Magda Alonso, y empezó su tratamiento con quimioterapia. Estuvo con tratamiento alrededor de cuatro meses antes de operarse. Luego le repitieron todos los estudios y se vio que no había reducido lo que los médicos esperaron para poder salvarle la piernita. Música Y ya el resultado final fue que había que amputarlo. Música 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 Fue una noticia bastante difícil para todas las familias. Porque en medio de ese proceso uno siempre tiene la esperanza de que haya otra salida, entiende que esa no sea ya, pero bueno no hubo de otra. Fue una noticia, una decisión difícil porque estábamos en plena COVID, no se podía viajar y entonces me tocó a mí estar solita con ella allí en el hospital, aceptar yo la noticia sola. Música Recuerdo que mi esposa bajó el día de la amputación, bajó de la sala y estuvimos conversando. Creo que fue otra mamá, además de otra niña que le cuidó a la niña para que nosotros pudiéramos conversar. Música Música Realmente estuvimos ahí los dos, casi sin conversar, casi no hablamos en ese momento allí porque... Era un nudo en la garganta que teníamos, que no podíamos hablar. Era un nudo que no... Era muy difícil y que no teníamos ni palabra de consuelo ni ella para mí ni yo para ella. Música 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 El día de la cirugía se levantó normal, como cualquier otro día. Fuimos al salón y ya después que salió del salón la pasaron para terapia intensiva, que es lo que llevaban, los cuidados que llevaban después de una operación como esa. Y ella cuando despertó se tocaba mucho. Se tocaba allí porque ella sabía que algo estaba pasando ya. ese día no permití que se viera cuando nos pasaron para la sala de ortopedia que ya estaba mejor ya se miró la piernita y me dijo mamá me tuvieron que picar la pierna y le preguntó al médico que estaba pasando visita que que le había pasado en sus piernas y entonces él fue el que le tocó a explicarle de que había que verla se la aplicaron porque está había algo ahí malo pero que luego le iban a poner una prótesis y ella iba a poder hacer su vida normal como cualquier otro niño lo vemos en información dos o tres días durmimos ahí o sea esperando que o sea la operación le hicieron pero una operación reciente una operación grande y no sabíamos si podía pasar algo si hiciera falta de sangre o salía a buscarle algo que hiciera comer de momento cualquier cosa estábamos ahí en el hospital esos días no fuimos ni a la casa y que la mujer supiera también que no estaba sola que nos tenía nosotros ahí también cerca de ella estás feliz mi amor porque te van a quitar la venita uno nunca va a ser capaz de entender por qué suceden cosas como éstas la principal fuerza es nathalie porque yo muchas veces me siento que de caída que pienso que quizás no voy a poder continuar pero la veo a ella que es la que estás pasando por el proceso más difícil que la que está sufriendo en carne propia y me da toda la fuerza que yo necesito porque por mucho que la pinchen por mucho que vomite por un por una quimioterapia que no puede alimentarse es la inocencia es la la inocencia del niño que siempre está alegre siempre está jugando por mi mal que se sienta siempre tiene una ocurrencia que que hace que tú salgas de ese mal momento pero ella es más guerrera que muchos que yo mismo quien es mi heroína a ver a ver mira dice la mamá mírame yo soy tu heroína yo soy tu heroína yo soy tu heroína si mi amor tú eres mi heroína yo soy tu heroína ay que maravilla ay y vas a ser tu heroína para que para cuidar a los niños y vas a ayudar a que los niños se sanen yo creo que dios existe pero bueno también creo en los médicos tengo la confianza cuando haya un salón de operaciones que es una situación difícil yo tengo la confianza de que los médicos van a hacer su trabajo bien de que ella va a salir de allí bien y entonces trato de mantenerme siempre enfocada en eso si puede ser quiere cortarte vieja ayer el médico alejarlo me preguntó por ti se cortó como nunca si que siempre iba a venir a canalizarte la venita no quieres que siempre venga a él no quieres que venga a él y entonces quien quieres que venga ninguno los que andan y les andan al lado de su cama traen el ingenio siempre a cuestas tienen manos de gloria resisten por mí por ella y a la vez por ellos los tiempos un día sabrán que esas muchas luciérnagas a su alrededor no descansan pero yo sé de la luz que sale de sus ojos y eso eso es lo más valioso tanto que unos tejen y tejen para apretar amores mientras otros se aferran en destruirlo todo la principal imposibilidad que uno siente son los medicamentos porque hay veces que hay medicamentos a los que no puedes acceder porque están en falta y ellos lo necesitan ya sea un antibiótico ya sea una quimioterapia se dificultan Natalie también está necesitando mira, desde que iniciamos este proceso ella no ha podido tener una silla de ruedas y ya mira, ya llevas dos años allí y no hemos podido acceder a una silla de ruedas y si hay muchas necesidades incluso podría decirte que necesidad hasta de alimentos porque hay veces que ellos no quieren comerte un alimento determinado y tienes que estar arreglándotela para poder darle algo que le guste en este país nos levantamos ya de pie es una carrera eterna por salir adelante le hicieron una primera prótesis pero el tipo de amputación que ella tiene es complicada porque es una amputación que tiene el fémur completo y entonces a la hora de colocar una prótesis con articulación es difícil por la edad también lleva una prótesis sin articulación las prótesis que se hacen aquí en Cuba no es la tecnología más avanzada son prótesis que son bastante incómodas la primera que ella se puso fue un proceso difícil que incluso ella decidió no ponérsela más también porque es un material muy duro está hecha de una resina que es dura que no es... a la hora de colocarla es bastante incómoda el proceso es muy pesada también pesa mucho entiende que es difícil a la hora de ella trasladarse le es bastante difícil y incómodo el técnico que le hacía la prótesis también nos apoyó ya él se encariñó con la niña él es una persona de muchos sentimientos porque realmente con cada paciente se encariña y eso pero al ser la niña tan pequeña más todavía es que realmente es muy difícil ver un niño de cuatro años con una amputación y la crisis económica realmente ha afectado bastante la situación con el bloqueo también del país era... y la pandemia al mismo tiempo la crisis mundial todo fue desgastándose los recursos, los pocos recursos que había yo vivo preguntando al mundo si acaso no hay razones para que todo brille Cuba necesitaría lograr mucho todavía acceder a muchos equipos que son necesarios para que los niños puedan salarse del cáncer para poder, puedan tener una calidad de vida mayor para que los padres puedan tener la tranquilidad al menos de ver a sus hijos crecer de verlos saludables creo que la vida sin bloqueos definitivamente sería más fácil para todos porque ha sido una generación, otra generación con limitaciones, con impedimentos que quizás si esos impedimentos no estuvieran hubiera sido más fácil para nosotros para... tanto para superarte personalmente como para ceder a muchos recursos que son necesarios y nosotros no tenemos acceso hoy en día sacamos fuerzas a diario porque ella sí lo quiere mira con sus ojos grandes y hay que obedecerle a tanto la familia en estos momentos cuando más se ve siempre me han dado el apoyo que necesito siempre han estado allí para mí y para la niña siempre nos han apoyado en todo tanto económicamente como en afectivamente lo que hemos necesitado han estado allí el afecto cuando la niña va de pase que ella siente el amor que le transmiten la seguridad que le transmite porque nadie la trata con lástima nadie la trata indiferente todo el mundo trata de mantenerse con la misma actitud que tenían antes de que ella estuviera enferma que tiene muchaBox con la tecnología que lo es La familia, las amistades, vecinos, compañeros del aula de la universidad nos han apoyado muchísimo, o sea, tanto preocupados, llamando como también económicamente también La familia, las amistades, vecinos, compañeros del aula de la universidad La familia, las amistades, vecinos, compañeros del aula de la universidad La familia, las amistades, vecinos, compañeros del aula de la universidad Ella misma es más que ella No sabrá nunca que exista por su risa Y porque algunos son la injusticia Otros constantemente van al mar y vuelven arcoiris La familia, las amistades, vecinos, compañeros del aula de la universidad Y una uña, que hace el río La ranita, ajá, cuá, cuá, cuá Y despierta la amática y duerme las semillitas que acabamos de sembrar Música Me atreví a preguntarle que era para ella la vida Y no saben lo que me ha dicho Y yo que siento ahora mismo que el mundo nos abraza Se los dejo de regalo Nati, ¿qué tú quieres hacer cuando seas grande, mi amor? Una patatina y un bombero ¿Bailarín y bombero? Ven acá, ¿y qué es para ti la vida? Es mamá 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 Gracias por ver el video. 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 Para que los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de visitadores médicos. Asociación de agentes de propaganda médicos. Asociación de agentes de propaganda médica de la República Argentina. Asociación de trabajadores del Estado. Central de trabajadores argentinos.